Ay maracucha, baile esta cumbia, que es la inspiración del gran Lorenzo Échate pa' ver que se te vea, como se mueve tu cuerpo Échate pa' ver, muévete pa' allá, échate pa' ver Maracucha, que yo te quiero ver bailar, ver gozar Ay maracucha, baile esta cumbia, que es la inspiración del gran Lorenzo Échate pa' ver que se te vea, como se mueve tu cuerpo Esas son las que llegan, cansadas de tanto navegar Échate pa' allá, Maracucha, que yo te quiero ver bailar, ver gozar Maracucha, que yo te quiero bailar, ver gozar Ay maracucha, baile esta cumbia, que es la inspiración del gran Lorenzo Échate pa' ver que se te vea, como se mueve tu cuerpo Esas son las que llegan, cansadas de tanto navegar Échate pa' allá, Maracucha, que yo te quiero ver bailar, ver gozar Maracucha, que yo te quiero bailar, ver gozar